Ajajajaja, me he vengado de CJ, ahora iré a mi casa y veré la tele. Una hora después. Noticia de último momento, encontramos a CJ muerto, y ya todos sabemos quién fue el que lo mató, fue el presidente Tommy Bersetti, pero por si se lo preguntan, él no recibirá ningún tipo de castigo, ya que el presidente tiene inmunidad. Ah no, esto no se va a quedar así. Aló, Elviola Gatos, te tengo un trabajito. En otras noticias, muchas personas están causando destrozos en el centro comercial. Ah, eso ya no me interesa. Ya que se quieren robar 5 millones que se encuentran ahí. Eso si me interesa. Por el momento la policía tiene controlada la situación, pero no por mucho tiempo, ya que cada vez más personas vienen a hacer destrozos. Tengo que robar esos 5 millones de soles con la ayuda de Lance. Eres un imbécil, por tu culpa pudimos haber muerto. Hola, ¿qué pasó? Yo y este idiota fuimos a robar los 5 millones del centro comercial, yo tenía que distraer a los policías, mientras que él se robaba la plata, pero este idiota se robó una bolsa llena de bombas y casi nos morimos, pero por suerte la policía nos llevó al hospital y luego nos arrestaron, pero logramos escapar. No se preocupen, tengo una idea, tú y yo iremos al centro comercial sin maíz por pendejo, pero antes mataremos a unos policías y nos robaremos su ropa para infiltrarnos en el centro comercial como el año pasado, y así nos llevaremos el dinero de la forma más sigilosa posible. Mientras tanto, él viola gatos. Maldito Tommy, él mató a mi hermano el violado el año pasado, y ahora que Sweet me está pagando para infectar toda Vice City con bombas de radiación para matar a Tommy lo haré con mucho gusto. Oye, ¿tú odias a Tommy Bersetti? Sí, lo odio con toda mi polla. Te daré estas bombas de radiación para que las lances en las propiedades de Tommy Bersetti para que en una de esas muera, a ustedes también se las daré, yo también iré a lanzar esas bombas en sus propiedades, que dicen... Me parece buena idea. Después de repartir a más de mil personas las bombas de radiación. Ahora que ya repartí todas las bombas de radiación tengo que irme del país o moriré, y también lanzaré misiles desde San Andreas a la mansión de Tommy para que no tenga posibilidades de sobrevivir, pero con qué plata me voy a San Andreas, o si hay es que suerte, algún idiota dejo todo este dinero aquí, me lo llevaré para irme xd. Vamos Lance, yo lancé el dinero antes de que el auto explote para que el dinero no se queme, tenemos que llegar antes de que alguien más se lo lleveee. Ya está bien, es que me siento cansado xd. Ya se lo llevaron. Me cago en todo, no me lo creo, no me lo creo. Noticia de última hora, la gente de Vice City, se ha puesto de acuerdo para lanzar bombas de radiación en toda Vice City, pero en donde más tiran esas bombas, son en las casas del presidente Tommy Vercetti, por una venganza, ya que Tommy quitó las leyes, y eso ha provocado que muchos ladrones ataquen sus casas, y por eso tiran esas bombas en las propiedades de Tommy Vercetti, les recomiendo que se vayan de Vice City lo antes posible. Si esto sigue así, lo más seguro es que en menos de 5 días, toda Vice City estará lleno de radiación, lo cual provocará que todos moriremos por culpa de Tommy Vercetti, así que alisten sus maletas y váyanse de una vez, pero antes, debo informarles de que quien propuso esto, fue nada más ni nada menos que el viola gatos, aquí está su foto, ahora sí, mejor abandono el país, es el fin del mundo, el apocalipsis empieza. Ah, por culpa de Tommy, la ciudad ya tiene los días contados. ¿Por qué tan molesto Ricardo? Por tu culpa pendejo, gracias a ti hay un tipo llamado el viola gatos que se encargó de infectar casi toda la ciudad con bombas de radiación para matarte lenta y dolorosamente, y ahora la ciudad ya tiene los días contados y lo peor es que todos los aviones de esta ciudad ya volaron, así que si no haces algo a tiempo, los que nos quedamos en Vice City nos iremos a la mierda. ¿Y por qué yo soy el que tiene que hacer algo? Porque tú provocaste esto así que tú lo solucionarás, además me enteré por Kent Paul que él se robó tus 5 millones de soles que te robaste XD, así que cuando lo mates tendrás que robarte una maleta donde tiene las bombas de radiación, para que deje de arrojar esas bombas por toda la ciudad, y de paso recuperas tu plata. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!